Yo podría hablar de la urbanización, el impacto que tiene, lo que vamos a hacer, que va a beneficiar a la cantidad de gente. Ya la gente, ya lo he dicho varias veces. Siento que esta noche voy a llegar a mi casa y voy a dormir y cuando antes de acostarme voy a pensar, hoy hubo un cambio en paisano, un cambio para la gente que es un cambio importantísimo. Y es eso, cumplir con la palabra de la edad. En un momento en el cual la política viene atravesando un momento complejo, porque hay mucha rencilla partidaria, el tiempo electoral se adelantó mucho, uno lo ve en lo nacional y lo ve en lo local, en lo departamental. Mire que cumplir con la palabra de la edad no es poca cosa, no es poca cosa. Uno está acostumbrado a las rencillas partidarias y demás, que hay que superar a veces porque las rencillas partidarias no pueden obstaculizar el progreso de Paisandú. Lo digo concretamente por lo que sucedió hace unos días con una propuesta que también hicimos de fideicomiso, pero es otra cosa, su fideicomiso por administración, o sea, recibir un dinero para una inversión concreta. Entonces, esa cuestión también me demostró que poco se puede esperar a los actores locales cuando uno le plantea estas cosas, porque si usted es un gobierno departamental que recobró peso político, que consiguió recursos que otros no consiguieron, y que pide el apoyo de los actores departamentales, y se encuentra con un no, yo diría un no caprichoso, sin fundamento, porque esto no tenía ningún costo para la Intendencia, bueno, uno está acostumbrado a que haya pataditas por abajo, pero hay que superar eso, muchachos, porque si no, no vamos a progresar en Paisandú. Esta obra demuestra el progreso para Paisandú, como otras que estamos pensando hacer, solos o en conjunto con el Gobierno Nacional.